No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás algo que cae en el mundo no se ha dirigido Ni el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me traes la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y a empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues estábamos perdidos Hemos de considerarla y a empezar de nuevo Hemos vuelto a encontrarnos Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú, tú me traes la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, 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 tú me traes la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tenme ganas de sentirme lo bastante grande Para conseguir que me des tu amor No debemos de pensar que ahora es diferente Y volveremos a querernos Volveremos a querernos Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Y volveremos a querernos